Muy buenas tardes a todos. Quiero saludarlos hoy y pedirles si nos podemos acompañar en esta meditación para orar juntos, para estar un momento acompañados por Jesús. Espero que todos están bien en su casa, que estamos en estos tiempos difíciles, pero vamos a hablar con Jesús un momento. El evangelio para este domingo será el evangelio de San Mateo en el capítulo 11 del verso 25 al 30. No lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar en sus casas. Pero en este evangelio más que todo se nos habla sobre dejar todas nuestras cargas y preocupaciones en las manos de Jesús. Así que les invito, por favor, si pueden detenerse un momento, buscar un lugar tranquilo donde puedan estar un poquito en el silencio. Y quizás podemos ir a nuestros recuerdos, a nuestro espacio, a recordar un lugar de esos quizás bonitos que a lo mejor vivimos con nuestras familias. Quizás disfrutamos de una montaña, de un río, de nuestros campos allá en nuestros países. Entonces, pues recordemos un momento de esos y pongámonos ahí, quizás sentaditos o parados, contemplando el agua del río, contemplando árboles y lo fresco de una montaña. Y pues respiramos profundamente, tratando de silenciarnos lo más que podamos. Respiramos en paz, respiramos en gozo, respiramos en la presencia de Jesús. Imaginémonos en ese lugar, en ese espacio donde están. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sienten? ¿Pueden escuchar algo? Quizás un sonido, el sonido del agua, árboles, pájaros. Quizás voces de personas que estaban, que nos acompañaban o que están ahí. ¿Qué emociones les trae ese espacio, ese lugar? ¿Qué sentimientos les trae? Quizás unos alegres y hermosos de recordar. Otros quizás tristes, pero que también son parte de lo que hemos vivido y que están ahí en lo profundo, en lo más íntimo de nuestro ser. Nos quedamos en silencio por unos segundos y en el mismo espacio, ahí que escogimos donde estamos, nos damos cuenta que no estamos solos. Hay alguien a nuestro lado, mirándonos con dulzura, con cariño, con respeto. Con respeto a nuestros sentimientos, a lo que traemos dentro. ¿Puedo ver su rostro? ¿A quién ves? ¿Acaso es Jesús? Si es Él, dile lo que sientes. Cuéntale sobre tus miedos, sobre tus dudas, sobre tus enfermedades. Cuéntale de tus enojos, de tus frustraciones. También cuéntale tus anhelos, tus esperanzas. Cuéntale también tus alegrías, tus logros. Recuerda que Él es tu amigo, tu hermano, tu padre, tu madre. Míralo como esa persona con quien tienes más confianza de hablar. Sin olvidar que Él es nuestro Dios, el Dios con nosotros, el principio y fin de todo. Escucha su dulce voz diciendo, No recuerdes el pasado con dolor ni con vergüenza. Tampoco lo recuerdes con culpa. Porque yo te amo, te perdono y estoy aquí, con mis brazos abiertos, ayudándote a cargar todo lo que traes. Yo sostengo esta carga contigo. No estás solo con este dolor. Yo lo llevo contigo. Entiendo tu miedo, pues lo llevo contigo. Entiendo tu frustración, tu enojo, por falta de justicia, de igualdad, de respeto a la dignidad humana, a la creación. Lo entiendo, porque estoy aquí, cargándolos contigo. Miremos a Jesús extendiendo sus manos como pidiéndonos algo. Acerca tus manos tú también a las de Jesús. Abre tus manos y dale todo eso que traes. Suéltalo. Deja ir todo en las manos de Jesús. ¿Cómo te sientes al entregar todo a Jesús? ¿Te sientes más liviano? ¿Te sientes más tranquilo? Quizás con más confianza. Quizás sientes menos pesada tu carga, porque la estás compartiendo con Él, con Jesús. La estás compartiendo con ese Dios de amor que está prometiendo ayudarnos con nuestras cargas. Ahora siente su abrazo amoroso y tierno. Sientan el calor. Sientan esos brazos amorosos de Jesús. También siente en tu corazón la confianza que Él nos ayuda con nuestras cargas, que son tan pesadas y difíciles de llevar. Pero su promesa es que con Él las cargas se sienten más suave. y más livianas. Y esa es nuestra confianza. No estamos solos con todo lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando. Él nos está ayudando a llevarlas, a cargarlas. Ya que tenemos presente a Jesús, que lo tenemos con nosotros, digámosle gracias Jesús por tu presencia. Gracias por guiarme. Gracias por ayudarme con mis cargas, con mi dolor, con mi enfermedad, con mi frustración. Y muchísimas gracias Jesús por estar siempre junto a mí. Amén. Amén. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Sigámonos cuidando, siguiendo las reglas, poniendo máscaras y confiando muchísimo en Dios. Que Dios nos bendiga. Feliz tarde a todos.